Música 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 Yo no sé, lo que me creo, no me voy a salvar No me voy a jugar, no me voy a jugar, no me voy a jugar Yo no vine y me voy a jugar, no me voy a jugar Pero ya que me voy a jugar, no me voy a jugar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no sé, lo que me creo, no me voy a jugar Yo no sé, lo que me creo, no me voy a jugar Yo no sé, lo que me voy a jugar Música Música